Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo y tú conmigo Pero las cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado Y hoy quiero desahogarme, diciéndote Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel Peña como ninguna, eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel Peña como ninguna, eres inolvidable Déjame un radio en tu corazón, mami Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien Oh, pero ya me enteré que te debes alguien Yeah Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú ¡Gracias! 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 cuando sigo bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieren ver. I know this little girl her name is Maxime, her beauty is like a bunch of rose, if I ever tell you about Maxime, you oughta say I don't know what I know, but murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote. A channel with him, a pretty face and bad character, then the kind of live in town, old chaka follow me, a pretty face and bad character, then the kind of live in town, old chaka girl you're pretty, you face ain't pretty, but your character dirty, girl you're just a act too, flirty, flirty, you run to town pick, and all so hurry, and when you find your mistake, you talk about you sorry, 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 come now. How about who's the corner when she jokes and when she jam, she know about the loop, black and every money man, mix up with the cool Chinese white man and Indian, the wickedest kind of girl her miss her flyers go pop up and now know you heard about this, turn her name is Maxime, her beauty's like a bunch of rose, and if I ever tell you about Maxime, you oughta say I don't know what I know, but murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, no, 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 murder she wrote. Watch your moves down. Hey DJ, just play that song. He dame un poquito, me reggaeton. Wanna party all night, shoulda break the gun. So keep me dancing, dancing, all night, all night. Hey DJ, just play that song. He dame un poquito, me reggaeton. Wanna party all night, shoulda break the gun. So keep me dancing, dancing, all night, all night. Reggaetoni, palajoni. Still don't nothing move but the money. Tone touchy, the sky and the homie. And his body, lotty dotty. I'm in loud, being active out. Esto lo que vale, check it, check it out. Dale, dale, mami, let it out. El flow está peligroso, ten cuidado. Te lo juro, que es lo tuyo. Ahora vamos a meterle bien duro. Dale, underground pa' to'l mundo. Mr. Capico, you know how we do. To, 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 to. Rakim McKenwy. La realeza. Plan B. Tú sabes lo que me pasó. Tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor Por el piso tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor Por el piso, por el piso, por el piso Por el piso, por el piso Pero que suelte en la mente, trae el pasado al presente Capaz de imaginar el futuro que te ausente Haciendo cosas chulas e indecentes Pero el normal es un abrazo de la gente Quiero sentir esa sensación frecuente Tú y yo nos muertos como los que metes A tanto por el piso como asentientes Solo te cuento que vienes a vivir en ti Tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor Por el piso tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor Por el piso, por el piso Por el piso, por el piso Por el piso La noche está buena pa' que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuando yo lo estaba esperando Lo tuyo y lo mío es cosa del destino Te importamos la forma que estabas mirando Me dicen pinto, vuelva a mi, no me jale con tu flow Me dicen matarlos que tú eres el patrón Ya llevo mucho tiempo observando el ratón Y el que se ponga bruto le va a chambear la clock Y se apagan las luces Báilemos nena que no se ve Con ese sobreteo Sé que tienes ganas y yo también La noche está buena pa' que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuando yo lo estaba esperando Lo tuyo y lo mío es cosa del destino Me importa por la forma que estabas mirando Claro, quiero que me hables claro Que no ofrecas pedazo y dalo Y en la cama que me hables malo Dale transforma, tenis Dale de nuestra que domina Tu sensualidad me activas Pusatelo desde arriba Arriba se goza mejor Tú súbete, dale mami, súbete Dale, corre, súbete Arriba se goza mejor Tú súbete, dale mami, súbete Dale, corre, súbete Arriba se goza mejor